Lo agarran en la puerta de mi casa, ellos, los ladrones, el Johnny, el Gabino y uno que hay ahí, Concepción. ¿Por eso son policías? Sí. ¿Cuál es la situación entonces? ¿Por qué a su hijo lo detienen? Porque montaron un delincuente, y ahí se montó a bañarse con ellos, y no llegaron ni de aquí ahí cuando ellos se le tiraron. ¿Entonces qué le...? Porque le dijeron que en un carro de esos andan atracando. Y mire, ¿y por qué no agarran ese? Porque es de un policía. Entonces ellos lo detuvieron en un carro y ahora lo están acusando. En la puerta de mi casa, en el carro, parado. ¿Repita los nombres de la policía? Renzo. Entonces, ¿qué es lo que alega la policía ahora? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Que estaban en qué? Concepción. ¿Qué fue el cabrón que lo tiran en la cara? Entonces, ¿el hijo suyo menor? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que la policía le dio? ¿Cuáles son los golpes que presenta el hijo suyo? Que le meten la cabeza en una funda y lo sacan a él solo a darle golpes. ¿Cómo usted se entera de eso? Es que me está diciendo llorando y me enseñan los golpes y los arruñan. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene su hijo? Va a cumplir 17. Entonces, ¿piensa usted con un abuso que está haciendo la policía? No. Que eso hay que celebrárselo a ellos, son ladrones. Entonces... Su hijo ha tenido problema en otro momento con la justicia. Ha caído preso porque le daba golpes, peleaba con la mujer y tú sabes que uno no le puede... Los hombres no le pueden dar a la mujer. Entonces, ¿la acusación es que los policías van a buscar dinero para allá, para ese sitio? Van a buscar el cuarto, ellos mismos, todos. Yo lo he visto, yo vivo al lado. Y él me dijo, Cable, que con él nadie puede, que ahí está con la fuerza. Y la fuerza es la policía. Cable, que con él no le puede, que ahí está con la fuerza.